Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas todos quienes nos acompañan en esta ocasión que es muy significativa para el Museo Nacional de Bellas Artes. Yo soy Fernando Pérez, actual director del museo, y como muchos de ustedes sabrán, este mes de septiembre iniciamos la celebración de los 140 años del museo que hemos querido convertir en una suerte de año de reflexión y de proyección del museo. Y uno de los modos en que lo haremos serán en una serie de encuentros con directores de museos para compartir las realidades, los problemas, las posibilidades que enfrentamos museos de distinta naturaleza y de distintos contextos geográficos también. Y hemos querido precisamente iniciar esa serie de encuentros con nuestros vecinos, con el MAC, el Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad de Chile, que es muy conocido de todos ustedes. Más que vecinos, yo diría que somos más que vecinos, cohabitantes, son una vecindad estrecha, por así decirlo, de manera que ellos nos conocen muy bien, nosotros también los conocemos, y existe una historia de colaboración entre los equipos, una historia de actividades comunes, una historia de conexiones físicas con variantes, mayores, menores, en fin, pero es una historia hecha absolutamente muy en conjunto. Y por ello hemos querido invitar a su director, Francisco Bruñoli, a acompañarnos y a conversar esta tarde. Es de rigor presentarlo, aunque creo que la gran mayoría de ustedes lo conoce muy bien. Francisco es un artista connotado, desde los años 60 y 70 en adelante, actuante con un rol muy significativo en la escena nacional, pero también ha sido un académico de larga trayectoria, y un director del museo por muchísimo tiempo, un par de décadas, de manera que lo conoce perfectamente bien, y nos conoce también perfectamente bien. Así es que, muchísimas gracias Francisco, gracias por aceptar esta invitación, y gracias por acompañarnos comenzando esta serie que es tan importante para nosotros. Quizás yo podría así comenzar preguntándote, ¿cómo ha sido ese triángulo de director, académico, artista? Algunos artistas, recuerdo una frase de Balmes, por ejemplo, dice que hay que rehuir los cargos administrativos, así como del demonio. Pero en tu caso pareciera ser que has sobrellevado este triángulo. ¿Cómo ha sido para ti la experiencia y cómo la ves? Mira, yo tenía la misma opinión de Balmes, ¿no? Por muchos años, ¿no? Pero cuando me reincorporo a la universidad en el año 93, encuentro, digamos, que hay muchas cosas que hacer, y que yo puedo ayudar, ¿no? En la medida, digamos, que fui bastante actuante de la universidad anterior, en términos, digamos, más bien normativos, ¿no? Como parte de la redacción del estatuto de aquella época, ¿no? Como miembro del Consejo de Normativo Superior de la universidad, etc. Cosas así, ¿no? Pero nunca un cargo, digamos, directivo, si tuviera que ver directamente con la administración, ¿no? También cargo de opinión conceptual o de principio, ¿no? Bueno, la verdad es que la universidad estaba absolutamente destruida, ¿no? En la Facultad de Arte, especialmente, ¿no? En la Facultad de Arte quedó reducida a nada, ¿no? Teníamos cinco locales en Santiago, cada uno para una manera bien definida, ¿no? Estábamos desde Cerrillo con diseño, ¿no? A, qué sé yo, al Puente del Arzobispo, con nuestra sede de primeros años, etc., ¿no? A venir a matar, etc., ¿no? Bueno, entonces, de pronto, digamos, es que esto es un estado tan grave, ¿no? Y sobre todo el museo, ¿no? Porque el museo nació, digamos, con un proyecto muy grande, un proyecto que denuncia Marco Fontá, y desde él hace un desarrollo de Nevesio Antunes muy valioso, ¿no? Bueno, el significado de un museo con mucha actividad internacional, con mucha actividad nacional y con carácter nacional, o sea, un museo de todos los chilenos, ¿no? Un museo, además, un museo que nace por una iniciativa, digamos, pública. Es la sociedad civil, la que le pide a la universidad la creación de un instituto de arte que más adelante que proyecte este museo, ¿no? Bueno, así el 47 abrimos nosotros las puertas, o sea, tenemos la mitad, casi la mitad de año de ustedes, ¿no? Que te voy a hacer. Eso es, ¿no? Ahora esto, indudablemente, que se hace con un sacrificio. Pero un sacrificio con una coherencia. En el año 66, un grupo que yo de alguna manera lideraba, pero era un grupo complejo, heterogéneo, que planteaba unas nuevas maneras de hacer arte de Chile, ¿no? Hizo una gran muestra. En esa muestra recibimos una cantidad de agresiones gratuitas o no gratuitas, pero no la veía así tremenda, ¿no? De distintos sectores políticos, de todas partes. Entonces me di cuenta, digamos, de que había que hacer algo, ¿no? Y que ese algo se llamaba espacialidad del arte, espacialidad del trabajo del artista, ¿no? O sea, que no bastaba la obra, ¿no? Para uno era más que suficiente, porque la obra te excede siempre, ¿no? Pero había que hacer algo, digamos, por el entorno espacial donde esa obra habitaba, ¿no? Y eso significaba muchas cosas, ¿no? O sea, significaba trabajar con artistas, etcétera, 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 ¿no? Entonces, bueno, pero la verdad es que llegar al museo y hacerme cargo fue una historia seria, porque me costó, puso mayor dedicación en mi propio trabajo como artista, ¿no? Pero han habido satisfacciones muy grandes. Entre ellas, desde luego, la abertura, desde el año 29 estaban cerradas las colecciones con el Bellas Artes, ¿no? Volver a ocultarnos, ¿no? Volver a pensar, digamos, que los dos museos teníamos un tesoro en nuestras colecciones de arte en Chile, ¿no? Y pudiera, mejor, desarrollar una muestra que me encantaría hacer, ¿no? Que la había proyectado a directores anteriores. Y es una historia del arte en Chile desde la República, ¿no? Cómo el arte va entrelazándose con la historia republicana, ¿no? Cómo va asumiendo sus crisis, ¿no? Y su estado de desarrollo, ¿no? Y eso me parecía, digamos, que una deuda que tenemos, que tenemos la obligación de demostrar eso de alguna manera, ¿no? Bueno, yo ya, ahora ya estoy a punto de retirarme. Espero en los últimos años que me quiera dedicarme más a mi hora, tal vez un año más a la ausencia o dos años, mientras la neurona me diga que lo puedo hacer, ¿no? Y, pero digamos, eso es, ¿no? Y además ver crecer el museo, ¿no? Pero es un crecimiento insatisfactorio, de luego, ¿no? Yo creo, hay muchas cosas que todavía no hemos podido asumir, ¿no? Desde luego, o lo asumimos a media, como todo lo que es el trabajo medial, pero el concepto mismo del museo, ¿no? De cobrar lo que es la historia, la historia del museo, ¿no? Esa apertura al público que hace la Revolución Francesa, ¿no? Así es. Lo que significa, digamos, Roma como museo, ¿no? Donde tú puedes comparar cosas a lo largo de la historia, ¿no? Como dice Cuatro Medias, de coincido, exactamente, ¿no? Ese es el valor de Roma. Pero ese es el valor de un gran museo. Donde tú puedes comparar obras, ¿no? La comparación de obras es fundamental como para entender una obra, ¿no? Y mostrar obras, porque cada obra es un campo del deseo expresado. O sea, alguien que se llama artista pone ahí lo que falta, ¿no? De nombrar. Y ese nombre, digamos, ese vacío, ¿no? Que desarrolla la necesidad de otras posibilidades de vida también, ¿no? Así como son otras posibilidades de las cosas. Eso significa otra posibilidad de vida, otra posibilidad de mundo, ¿no? Eso es el atractivo del museo, ¿no? Eso es lo que, digamos, lo que apasiona de estar ahí, ¿no? Con todas las dificultades, ¿no? Recuperar una colección que estaba en muy mal estado, ¿no? Ya hoy día tenemos que atarlo con los soldados. O sea, incrementar la colección, ¿no? A más del doble lo que había. Bueno, son cosas que te van dando mucha satisfacción, ¿no? Sobre todo cuando pides donación de obra y te llega una cantidad de obras enormes, ¿no? Y nos llega hasta a crear conflictos de almacenaje, ¿no? Eso sí, claro, ¿no? Somos, claro, somos... Nosotros vivimos con un presupuesto miserable, ¿no? Siempre hablar de plata es feo, dicen, ¿no? Así que no voy a decir nada más aquí eso, ¿no? Pero a mí me llama la atención, Francisco. En la mesa no se habla de plata, pero por ninguna razón, ni de política, ni de religión. Pero la plata era como lo más importante. Para poder comer, entre otras cosas. No, Francisco, lo que pensaba es, a propósito, sí, de los setenta y tantos años de ustedes y los ciento cuarenta que cumple el museo ahora, es una reflexión un poco nacional, como tú has dicho, ¿cuánto de aventura hubo en la creación de estas instituciones, digamos? Porque, en verdad, si lo dijéramos con un dicho popular, por lo menos en el caso del Bellas Artes, y me parece también que en el caso del MAC, esto se hizo como con las patas y el buche, como se dice. Es decir, no había nada. Cuando se crea, en 1880, el Museo Nacional de Bellas Artes, creo que llegaban a ciento cuarenta cuadros que seguramente rastrojearon entre los de la academia, los que había en alguna repartición pública y un par de donaciones. Es decir... Los de la Unión Nacional de Artes que habían sido comprados por el gobierno, ¿no? Exacto, es bonita de Pedro Lido. Pero lo que ha sido increíble es que tú has puesto el acento en algo muy importante. Era un Chile, un Chile, digamos, chiquitito, ¿no? Yo con un Santiago que había tenido cuatrocientos mil habitantes, si es que los tenía, doscientos mil, ¿no? Y se hace ese medio edificio con un aspecto extraordinario, ¿no? Bueno, yo lo veo absolutamente trascendental. Y además, la otra cosa interesante, por un gobierno llamado el Período Conservador, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué concepto de país había, no? Y eso es lo extraordinario. Es muy extraordinario. En 1880, digamos, antes del edificio en 1910, pero en 1880, estábamos en guerra. O sea, ¿qué país hace un museo estando en guerra? Yo creo envidiable esa ambición, digamos, de lanzarse con pocas cosas. Nosotros somos los herederos también un poco de eso. Por eso que andamos a veces a tres cuartos y un repique para utilizar otra expresión popular. Pero, en cualquier caso, yo creo de celebrar que, partiendo de manera tan modesta, y me parece que también el MAC parte en una exposición o algo así, digamos, de manera tan modesta, realmente se hayan configurado colecciones, se hayan configurado equipos, se hayan profesionalizados, se hayan construido edificios. Es decir, hay mucho que agradecer en esto, y realmente de ese espíritu aventurero que compartieron muchos directores antes que nosotros, ¿no te parece? Pues, exactamente. O sea, la verdad es que hay que ser un poco héroe, ¿no? No me atribuyo en ninguna cosa especial, ¿no? Pero la verdad es que si uno lo piensa en distancia, ¿no? Es porque, es decir, ustedes tienen mucho más presupuesto que nosotros, porque es un presupuesto de todas maneras carencial, ¿no? Un museo de bellas artes debería tener dinero para incrementar sus colecciones con obras europeas de significación norteamericana e internacionales. Bueno, es decir, yo creo que eso es lo que... ¿Cómo se echaba a perder un poco el concepto de los museos en el país? Sí, porque primero ese empuje extraordinario que hace este edificio, ¿no? Y que crea un Museo Nacional de Bellas Artes, ¿no? Y yo lo hallo eso un poco de tan visionario, que ha sido una locura en esos años, ¿no? Ese edificio debe haber sido tan destacado en esos años como fue después la construcción de la telefónica o el choclo este que plantó en Providencia a Paulman, ¿no? Pero es la fuera donde te chocó, ¿no? Muy claramente, a los pelis, pero es eso, ¿no? Pero claro. Pero así era este edificio, ¿no? Así era este edificio que habitamos ahora, ¿no? Yo creo que algo, digamos, tan fuera de serie, eso de... Mira, Castelo dice algo en su historia de la arquitectura, ¿no? Del asombro que causó este edificio, ¿no? Y que él sigue considerando el edificio de mejor calidad que había ensalteado, ¿no? Es bonito que eso se dedique a un museo. Yo te iba justamente a preguntar porque... También, Francisco, por tu experiencia personal del edificio, tú alcanzaste a estudiar allí, ¿verdad? Yo entré a estudiar en el año 59 de ahí, ¿no? Exactamente. Pero era una escuela que también era otra escuela, ¿no? Si tú piensas, digamos, que hubo una sucesión de generaciones en Chile de una gran importancia innovadora, que es la generación del 13, la del 23, la del 28. Y la del 28, cuando regresa a Chile, de esta beca que tuvieron en Europa, ¿no? Se instalan en la escuela, ¿no es cierto? Y hacen la famosa reforma del 29. A mí me tocó, ¿no? Ser alumno de los profesores que habían sido alumnos justamente de esa reforma, ¿no? Ahí estaba Balma, estaba La Gracia Barrio, etc. No estaba Martínez Bonatti, estaba la Marta Colli, estaba todo ese grupo, ¿cómo se llama? La Lidia Garáforis. Y todos, o sea, fíjate que los nombres que estoy dando a profesores también, ¿no? Exacto. No había ningún profesor en la escuela que no tuviera un realce de reconocimiento académico importante desde su orden, ¿no? Eso era, yo creo que era, nosotros hicimos una reforma, ¿no? En la escuela de Bellas Artes, la generación que me tocó a mí, ¿no? Y porque no estábamos satisfechos, ¿no? Pero chiste que lo que pasó después hoy fue tremendo, ¿no? Ahora no solamente uno no está satisfecho, sino que está dolorosa, realmente satisfecho, ¿no? O sea, hay un país que hay que recuperar. Y en esto los museos tenemos una gran tarea, porque los museos ponen ejemplos, ejemplos a seguir desafíos, los desafíos que crea la historia o el presente mismo de arte, ¿no? Frente, digamos, al acontecimiento, ¿no? No es más que un ejemplo de sus desafíos, ¿no? Una confrontación que te crea desafíos, ¿no? Hay algo... Como la ciencia, ¿no? Nace de una suerte de cuestionamiento a las generaciones anteriores, ¿no? Somos capaces de cuestionarnos, ¿hasta qué punto, no? Ese problema es un problema agudo, ¿no? Hay algo interesante en la relación del edificio con la ciudad, porque por una parte el museo es plantado en un lugar de nuevo desarrollo urbano, robado al río Mapocho, ¿verdad? Por una parte, aprovecha de este espacio verde, pero por otro lado, yo diría, marca, y lo hemos vivido, marca el barrio de una cierta manera, porque, digamos, están... Enrique Lafourcade solía recordar esos grupos conversando bajo el tilo con Luis Oyarzún, de la generación del 50, que en cierto modo orbitan alrededor del museo, o por otro lado está Burjar pintando el forestal, o está la feria de artes plásticas, digamos, o sea, todo armó algo ahí. Lo que pasaba en la escuela de Bellas Artes, cuando estaba ahí, sucedía algo muy especial, ¿no? Había un casino en ese tiempo que estaba abajo, en el piso Soccer, ¿no? Que es una sala de piedra que es muy bonita, es poco húmedo, pero muy bonita, ¿no? A ese casino llegaban los poetas, escritores, etc. Era un lugar de confusión, era un centro. Después eso siguió sucediendo en el interés. Entonces, yo ahí conocí a Teher, a Enrique Lill, que siguió, ¿no? Pero también a Teófilo Osir, etc., etc., ¿me entienden? Y eso, eso mordió que fue importante en nuestra educación. Se decía que a veces era más importante estar en el casino que en clase, ¿no? Porque todo lo que estaba sucediendo allí, ¿no? Bueno, eso es... Bueno, esa es la ventaja de una escuela de arte también en un lugar donde habita mucha gente, digamos, donde se está en presencia de una sociedad. Voy a ir introduciendo algunas preguntas, Francisco, para no monopolizar nosotros dos. Nos pregunta alguien por qué creemos que no hay mujeres dirigiendo los museos. Bueno, para empezar, yo me recuerdo de Nena Osa y de Lili Garáfulis dirigiendo el Bellas Artes. No sé si se me queda alguna otra por ahí. No son mayoría, evidentemente. Y hay algunas mujeres dirigiendo museos que no son estos, digamos, o centros artísticos, etc. Mi respuesta, pero no sé cómo lo ves tú, sería que tal vez por las mismas razones que no hay tantas mujeres dirigiendo empresas, o a lo mejor por tantas razones que no hay tantas mujeres en otros muchos campos. Esta es otra manifestación más, digamos. Pero, afortunadamente, han existido algunas excepciones y a lo mejor las existirán también en el futuro. ¿Qué crees tú, Francisco? Bueno, la antecesora mía era Rosario Lederie, la directora del Museo de la Solidaridad, es Claudia Saldíos, ¿no? Exacto. O sea, también el Museo del Mavi, la responsabilidad más alta, lo tiene una mujer, ¿no? Y en el Centro Cultural La Moneda también. ¿Cómo? En el Centro Cultural La Moneda también. En el Centro Cultural La Moneda también. O sea, no es tan así, pero yo hace poco rato tuve en el Instituto de Estética de la Católica que están inaugurando un seminario sobre la simulacidad de las vanguardias, ¿no? chilenas, europeas, etc. Y recordaba justamente de la generación del veintiocho, ¿no? Y Camilo Mori ha escrito un artículo sobre eso, Camilo Mori fue testigo de todo eso. Y es muy interesante, cuando nombra a la generación del veintiocho, ¿no? Nombra a veintitrés mujeres y a quince hombres, nada más, ¿no? Y dice, hay otros más, dice, ¿no? Pero son insuficientemente pregnantes como para que él pueda recordar los nombres o le parezca interesante nombrarlos, ¿no? Eso es muy interesante, ¿no? Pero sin embargo pasa algo extraño, ¿no? En las escuelas de arte siempre fueron más mujeres que hombres. Yo hice, fui a rumbo en Mario Perdeño en la Escuela de Arte de la Católica. Éramos cien estudiantes, ¿no? Y eran noventa y cinco mujeres y éramos cinco hombres, ¿no? De los cuales, digamos, seguimos en esta pelea, Capar, Ganay y yo, ¿no? Y de las mujeres solamente la Carmen Albonate, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué pasa, no? ¿Qué pasa con nuestra cultura, digamos, que arrincó en algún momento la mujer en un lugar secundario, ¿no? A mí me extraña. Hoy día está más equilibrada la proporción de hombres y mujeres en las escuelas de arte. Hay menos prejuicios para que el hombre quiera estudiar. Pero pasa el mismo fenómeno, ¿no? Siempre hay más hombre en todo, en la ausencia, en todo, ¿no? Y es, bueno, eso es una pregunta que tenemos que hacernos, ¿no? Tenemos que hacerlo como cultura. Porque no se puede referir esto sencillamente al calificativo de machismo, ¿no? Es una estructura cultural. Es una estructura cultural que no permite que a la mujer, a lo mejor, integrarse para obtener su desarrollo pleno, ¿no? Es una pregunta difícil de contestar. Sobre todo, cuando hoy día... Yo le pregunto a mi gente hoy día, Fernando, cuando hoy día empieza a aparecer el concepto de paridad, ¿no? Aparecer ese concepto de paridad quiere sobrepasar el concepto de calidad de obra, ¿no? En términos de arte, a veces, ¿no? Para mí la obra va a ser fundamental. Pero también tengo esta conciencia. Yo voy a casar con un artista, ¿no? Un artista que no ha dejado de producir, ¿no? Y Balmes también lo hizo con Gracia Barrio. O sea, parece que hay otro tipo de personas en la escena, ¿no? No somos por ejemplo. Sí, además hay campos un poco impensados. A mí siempre me ha llamado la atención la fuerza que tienen, que tienen, por ejemplo, mujeres en el campo de la escultura en Chile. O sea, porque, no sé, hay una lista. No quiero empezar a nombrar para que no se me queden fuera, pero ya dijimos, Olvino, Mateo, o Garafulich, o Vicuña, o no sé cuántas más, digamos. Muchas, muchas, ¿no? Laura Castro últimamente, bueno, son muchas, ¿no? Nosotros hicimos una muestra sobre la escultura por mujeres en nuestra colección, ¿no? La tuvimos que dar virtualmente al final porque nos pidió la pandemia y como otras exposiciones que quedaron colgadas ahí. Pero estábamos, teníamos más o menos la mitad de la colección en esa exposición, ¿no? O sea, hay muchas mujeres en esa exposición, ¿no? Eso es bastante notable, ¿no? Ahora es cierto, es cierto, Francisco, que ese desnivel existe. De hecho, es parte de procesos culturales largos. Por ejemplo, no sé lo que pasa en la colección de ustedes. En la colección del Museo de Bellas Artes, los nombres de mujeres son muchísimo menos que los de hombres. O sea, esas son tareas de las que tenemos que enfrentar en los próximos 50 años. Nosotros estamos un poco en eso, ¿no? Y son los menos, efectivamente, ¿no? En el caso nuestro, no me acuerdo, se equivale al veintitanto, casi 30%, pero no llega a la mitad, estamos lejos de la mitad, ¿no? Le pedí justamente a nuestra, o lo hizo hoy en el otro acuerdo, nuestra conservadora se balanza. Parece que se te escucha un poquito bajo, Francisco. Si puedes hablar un poquito más alto. Sí, o me acerco más. De acuerdo, sí. Pero, en fin, ese es un tema, ese es un tema importante sobre el cual podemos volver. Yo te iba a preguntar algo que mencionaste al pasar, porque el MAC tiene algo que no estoy tan seguro si es una práctica en nuestro ámbito cultural latinoamericano, ¿qué es un museo universitario? En el mundo anglosajón, los museos universitarios son muchos y muy importantes. En Estados Unidos, el de Harvard, por ejemplo, o el de Yale, o el de Princeton, no sé, en Inglaterra, el Fitzwilliam que está en Cambridge, o el de Oxford, ¿verdad? Son museos... ¿De Oxford? Yo conozco el de Oxford. Sí, son museos que han sido creados para los estudiantes, pero que a la vez dan un servicio público. Entonces, es muy interesante que exista un museo como el MAC, o como la Pinacoteca de Concepción, que son museos universitarios, por así decir, y que tienen quizá una, no sé cómo tú lo ves, una característica distinta. Es muy buena la pregunta, porque es un tema que siempre sale, ¿no? Es un tema que incluso se discute en la universidad, ¿no? Ahora, el Museo de Arte Contemporáneo, ¿no? Es un museo que nace dentro de una organización, de una institución estatal. Es un museo de este estado. Es un museo nacional y es un museo público, ¿no? Y acoge todo lo que es la producción de arte en un cierto... en su contemporaneidad. Todo lo que puede, ¿no? Dejar un testimonio histórico de eso, ¿no? No, indudablemente que es una cosa de provecho para los estudiantes, pero también para los profesores artistas. Es el lugar justamente de dialogar. Los artistas dialogan con sus obras, ¿no? Obras que se enfrentan, ¿no? Unas a otras, digamos, ¿no? Y pueden establecer un diálogo. En el caso de la Universidad de Chile, el museo está concebido como un espacio de frontera. Un espacio de frontera a través de su misión pública, pero no solamente con eso, sino que también con su diálogo con la producción artística en general. Y así hemos trabajado con la Universidad Católica, hemos trabajado con la Universidad del Desarrollo, etc. ¿No? Hemos tenido distintas... Desde luego la biblioteca de Concepción, ¿no? Hemos tenido distintas colaboraciones en eso. Incluso hemos desarrollado... Convocamos, ¿no? Hace años atrás, a un encuentro latinoamericano de museos universitarios. Hay varios, ¿no? Uno de los más notables, el de San Pablo, ¿no? Es el de la Universidad de San Pablo, ¿no? Bueno. Pero, digamos, hay en Colombia, etc. ¿No? Fue una cosa muy, muy productiva ese encuentro. Y aquí en Santiago, digamos, estamos en la iniciativa de crear una red de museos universitarios de Chile, ¿no? Primero estamos viendo, por cintena, la universidad, que hay varios museos. Hay algunos, hay dos que son muy públicos, que es MAPA y nosotros, pero hay otro museo, un museo de medicina, un museo de odontología, un museo de farmacia, hay un museo paleontológico, etc. que tienen actividades más reservadas, ¿no? De todas maneras, tenemos intereses comunes, lenguajes comunes, manera de catalogar, etc. Esas cosas las tenemos que compartir, ¿no? Ahora, los universitarios también parten, digamos, porque es un campo de investigación. El museo, en su origen, ya en su origen es un lugar de investigación, ¿no? Eso te iba a preguntar. Claro, ¿no? Entonces, también es un espacio de investigación porque los museos tienen archivos. El archivo histórico, digamos, realmente es de gran valor sobre las mismas obras y sobre las circunstancias que se produjeron. Entonces, digamos, eso es otro espacio, digamos, que también tenemos universitario. Nosotros recibimos investigadores, lo tenemos lugar como para recibir mucho, pero constantemente hay alguien ahí trabajando con nosotros, digamos, en investigaciones productivas, como por ejemplo lo hizo Amalia Cross y el Instituto de Estética de la Católica del Paraíso, ¿no? Con la obra Álvaro de Guevara que tenemos nosotros, que se desarrolló un par de artículos muy dodables, ¿no? Bueno, eso es, fijaros. Ahora, hay otra condición de los universitarios que me parece muy importante, ¿no? Y tal vez te va a extrañar lo que voy a decir, ¿no? Pero los museos tienen que tener una garantía de autonomía, ¿no? Creo que esa autonomía está mejor dada si es estatal, que no se hizo autónomo dentro de los estados, ¿no? O sea, que no haya, no pueden interferir sus políticas con las políticas de un gobierno determinado, ¿no? Claro, hay muchas otras interferencias que se producen en la política interna de la institución también. El museo tiene que estar ahí, como estos tipos que se defiendan de los hackers, ¿no? Sí, yo creo, Francisco, que estas ocasiones en que se toma conciencia de que estas instituciones llevan muchos años, es una ocasión también, me surge esto de algunas cosas que tú ibas diciendo ahora, es una ocasión que tenemos que aprovechar para hacer ver al país lo que ha hecho, ¿no? En realidad, el museo no es mío, ni es tuyo, el museo es del país, el museo en este caso es de la universidad o es de la sociedad, y el país ha hecho mucho, yo creo que ha hecho mucho más de lo que se sospecha, y que tiene ahí como un capital, una acumulación, a la cual tiene casi el deber de sacar brillo y, digamos, de multiplicar, por así decir, para las generaciones futuras. En ese sentido, nosotros hemos querido dar a esta celebración como el signo, el lema de la apertura, digamos, de la idea de museo abierto, que no es una gran originalidad tampoco, digamos, pero una apertura de múltiples dimensiones, desde física, porque nos parecería que el museo tuviera sus puertas más abiertas, que estuviera mejor conectado con el parque, que entrara más gente, que fuera un sitio más acogedor, que se fuera a descansar, por decirte, que no solo esta idea de cultura como algo serio, estudioso, sino también que fuera un lugar apreciado por el público. Pero también abierto, y eso se han hecho muchos esfuerzos, y quizás ustedes están en cosas parecidas, abierto a otros públicos, más inclusivo, más abierto, teniendo nociones de realmente, de quiénes son los públicos que llegan, quiénes son los públicos que se quedan fuera, abierto también a esta equidad de género. Aquí me dicen por interno que el MAC tiene 25% de mujeres en su colección, y el Bellas Artes solo un 11%, o sea, evidentemente esa desigualdad existe y la tenemos que abordar, es uno de los puntos. En fin, y también abriendo sus colecciones, porque hay muchas cosas que uno no puede mostrar realmente, y también lo dijiste al pasar, los archivos, los archivos, yo creo que en el caso de ambos museos son absolutamente un tesoro, parte de ellos están disponibles y abiertos a los investigadores, parte no, en parte por falta de recursos, de personal, pero si se suplica toda la investigación que se puede hacer si esos archivos se ponen a disposición, es parte fundamental de la cultura del país, así que no sé qué te parece a ti, pero a nosotros nos ha parecido que en cierto modo esta idea de apertura sintetiza una serie de ambiciones que quisiéramos nosotros que se desarrollaran a lo mejor en los próximos 10 años para llegar a los 150 mejor parados, por así decir, ¿no? Bueno, ojalá, ojalá, pues, un buen deseo, ¿no? Un buen deseo que al que adhiero, hago votos, hago votos ahí, ¿no? Bueno, sí, pues hay que, el museo hay que abrirlo y hay que abrirlo de muchas maneras, una vía, desde luego, son los archivos, ¿no? Otros son los procesos de mediación, ¿no? Y yo creo que ahora con la pandemia se abrió una gran oportunidad que ustedes están ocupando muy bien, ¿no? Y nosotros también nos estamos expandiendo cada día más que en el mundo de las redes, ¿no? Hemos pasado incluso al museo virtual. Uno dice, bueno, pero eso no ven la obra, ¿no? No, pero saben que la obra está ahí, ¿no? Que la obra está en ese lugar y que en algún momento la pueden ir a ver, ¿no? Y por lo tanto es un llamado, ¿no? Es un llamado de atención y al mismo tiempo un tipo de comunicación del valor de lo que está ahí, ¿no? Bueno, esas son cosas importantes. Ahora, yo he defendido desde que llegué la posibilidad de un museo más allá de los muros, ¿no? Y creo, digamos, que esto se ha establecido por lo que, gracias a la pandemia, de la mejor manera, digamos, de lo que uno podía haber pensado, ¿no? Hay, sin embargo, hay cosas que siempre pesan, ¿no? Y hace poco participé en un seminario en la Facultad de Arquitectura de la Chile, justamente sobre arquitectura de museos, ¿no? Y era lo que me tocaba a mí exponer, ¿no? Y hice ver, digamos, la importancia de dos casos que ya existen. Roma, el gran museo abierto, el museo instalado en la ciudad, ¿no? No fue creado como museo, fue creado como llevar íconos del poder, ¿no? A Roma, ¿no? Pero, de hecho, se constituyó un museo importantísimo. Como Roma, por otra parte, es el lugar de la historia y de la arquitectura completa, ¿no? Es una cosa impresionante. Bueno. Y, bueno, y la otra cosa, la revolución francesa, el museo público. El Louvre, por lo menos hasta que yo estaba en Francia, bueno, las últimas veces, no sé, ¿no? Tenía un día gratuito, la tarde gratuita del miércoles, ¿no? Y seguían, por lo tanto, teniendo ese enorme exceso. Hoy día las colas son tan grandes que ya no se pueden perder. Son casi siempre gente extranjera, por lo tanto, los meses están quedando nuevamente fuera del museo, ¿no? Pero también hay otro museo, digamos, que a mí me llama mucho la atención. Porque es un museo del siglo XVIII, es un museo de Schinkel, ¿no? Que es el Altes Museo de Berlín. El Altes, sí, de Berlín. Sí, como el concepto de ese museo con ese tipo de escalinata que después la reproduce el Met en Nueva York, ¿no? Pero este es mejor porque está frente a un parque, a una gran plaza abierta, ¿no? Y todo invita, la manera de ser el fórtico, todo invita a entrar, ¿no? Es un museo, digamos, que justamente está siempre disinuando eso, ¿no? Después lo que es el Bobur, ¿no? Con ese tubo digestivo, ¿no? Donde se absorbe gente y le expulsa y se convierte eso en un espectáculo público para afuera, ¿no? Pero otra, después he visto algunos museos abiertos, ¿no? En Inglaterra hay una isla que está dedicada solamente a obras en sitios, en sitios específicos, en la isla, ¿no? Con el paisaje, etcétera, etcétera. Qué interesantísimo. Y en Dipska, 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 casi en la frontera de Lille, ¿no? Hay un gran museo, digamos, que está dedicado también, que tiene un parque enorme, que está solamente dedicado a la escultura. Y eso es algo sensacional. Bueno, ¿de qué manera podemos nosotros hacer eso? Yo he pensado muchas cosas. Le Corbusier tenía una idea genial, ¿no? Que era el museo en espiral, ¿no? Iba creciendo y abarcando la ciudad, ¿no? Y tenía un desarrollo. Mira, la metáfora, eso es precioso, ¿no? O sea, el museo se está instalando, está acopando la ciudad, ¿no? Serán containers que uno tiene que llevar a distintos lugares de pronto. Bueno, ahora que son ideas, digamos, que están pendientes de resolver, ¿no? Indudablemente que el mundo digital no resuelve el contacto con la materialidad de la obra, ¿no? O sea, eso va a tener que estar siempre. Lo que al mundo digital le falta, sí, ¿no? Es crear obras que sean solamente del mundo digital, ¿no? El cine nos lleva ventaja, ¿no? Pero las hay, Francisco. O sea, las hay y en los museos forman parte de las colecciones. Es muy poco todavía, ¿no? Nosotros estamos poniendo algunas cosas, pero todavía eso no... Es como que no hay... Seguimos con la idea, digamos, de la re-representación. ¿Qué es lo que se llama? Bueno, cualquier cambio de medio ha significado un poco eso en un momento. Hay un traspaso de un medio a otro. La historia, la fotografía, estamos hoy en hoy, es eso, ¿no? Exactamente. Exactamente. Por aquí nos dicen también el bosque museo. O nos señalan las posibilidades de digitalizar colecciones. Yo creo que efectivamente todas estas son posibilidades. Y yo he venido insistiendo mucho, Francisco, en que no hay que tener miedo a estas nuevas alternativas de redes y digitales. Y que al mismo tiempo es posible pensar en una buena relación entre lo presencial y lo digital. Porque, digamos, es una de las herramientas que nos permite llegar más lejos y también nos puede traer gente al museo. Bueno, eso es lo que te digo. O sea que al señalar que la existencia de esta obra crea el afán de verla y llama, ¿no? Pero hay otra cosa, ¿no? La pandemia instaló esto como para quedarse. Ya no hay retroceso, ¿no? Así es. Los museos tenemos que seguir ahí, ¿no? Y ampliarnos y buscar más posibilidades, ¿no? Nuestra unidad de educación está trabajando activamente en una interacción con el público al respecto de cosas, ¿no? De la relación arte, digamos, y experiencias cotidianas de la gente que tenga que enlaces con esa obra y que mandan estas experiencias. Y que realmente ha sido una labor extraordinaria, ¿no? Y habrá que explorar más todavía, ¿no? O sea, la ciudad, digamos, es un territorio museal ahora, ¿no? Por las redes, ¿no? En ese sentido, claro. Tú mencionabas todo el campo de la mediación. Es decir, mencionabas lo que nosotros también hacemos en las redes, pero muchos de esos contenidos que tenemos en las redes han sido hechos por mediación, que ha tenido que transformarse en un productor de elementos que lleguen a nuevos públicos y por nuevos medios. Y estamos ensayando cosas que hacen muy interesantes en ese sentido. Pero fíjate, fíjate una cosa. ¿Cuánta gente podría tener el público máximo que ha existido a un museo, no? Estamos limitados, ¿no? Pero estamos en una ciudad que tiene más de 8 millones de habitantes y un país que tiene 18 millones de habitantes, ¿no? Entonces, no es nada, ¿no? Aunque llenemos el museo de gente en términos, en esos términos, ¿no? De públicos, de públicos potenciales, ¿no? No hacemos nada, ¿no? Yo creo, volviendo al edificio que mencionaste y volviendo a este deber que tenemos, yo creo que hay que hacer ver al país, y eso significa al público, a las comunidades, pero también a los políticos y también a los empresarios. Hay que hacer ver lo que el país ha hecho, porque lo ha ido construyendo poco a poco. Y entre esas cosas, yo creo que hay un gran desafío en este edificio que habita el Museo de Bellas Artes ahora, porque como ocurrió también con la Biblioteca Nacional, otro edificio del, por así decir, surgido del centenario, es muy bonito pensar que un país decidió celebrar el centenario de su independencia con la inauguración de un museo. Es muy bonito, pero además hicieron un edificio que en su momento tenía un alto grado de modernidad. Es decir, muchos museos comenzaron funcionando en claustros, en palacios, que se adaptaban como, este fue un museo pensado como museo, y una escuela pensada como escuela en el caso del MAC. Es decir, el arquitecto pensó la iluminación, pensó los circuitos de exposición, pensó una serie de cosas. En ese momento, por eso que esto llamó tanto la atención, era un espacio inédito, pero era también un cierto estado del arte en términos de cómo se exponía. Y yo creo que tendríamos que hacernos los esfuerzos hoy para decir cuál es el estado de arte hoy en un museo de este nivel y de esta proyección, o en el caso del MAC también. Claro, además son museos que nos quedan chicos. Absolutamente. Sí, claro. En cualquier caso nos quedan chicos. Bueno, exactamente, bueno. ¿Cómo, cómo? O sea, el museo no puede dejar, un museo no puede dejar de crecer, ¿no? Si no quiere convertirse en una especie de gabinete de coleccionistas, ¿no? Si usted tiene que ir atendiendo, digamos, al crecimiento mismo en la sociedad. Exacto. Un nuevo museo que se cree, digamos, indudablemente, que no va a tener las colecciones que tiene uno anterior, ¿no? Entonces, y con este afán de, digamos, esta necesidad de comparar, es muy importante que en un museo se guarde la historia del arte completa, ¿no? Claro, ¿no? Sí, exactamente. Y ustedes, Francisco, si no me equivoco, han armado una suerte de exposición virtual, ¿no? Que refleja algo del acontecer social, por así decir, o de la situación que estamos viviendo. Mira, esto es una curiosidad, porque la verdad es que ya nosotros habíamos expuesto la colección de las esculturas de mujeres, pero de pronto de Alemania, de Mannheim, un grupo de artistas jóvenes que han expuesto dos oportunidades con nosotros, que son muy interesantes, está Benapel, estrello que es un artista bastante conocido, ¿no? Y nos mandan un correo diciendo que ellos quieren hacer en nuestro museo una exposición virtual y llamarían a esto el museo virtual. Y dije, bueno, ¿y por qué no? Y resulta que ellos hicieron un levantamiento desde allá, a partir de nuestros planos, ¿no? Y mandaron las instaladas. Hicimos la primera exposición del museo virtual. Y ahora tenemos la que tú mencionas, que es con lo que hay, especialmente con colección y contingencia, con el edificio, ¿no? Gracias a una empresa que hizo este levantamiento, lo hizo gratuitamente, con tal de mostrar la posibilidad de su ejercicio. Y estamos en este momento trabajando con un arquitecto, ¿no? También que se ha dedicado a estos modelamientos digitales de edificios, ¿no? O sea, eso tiene una empresa que hace eso, ¿no? Y no ha ofrecido gratuitamente, porque es un alumno de arte, además, antes de toda la arquitectura estudiadora. Y hacernos eso para los dos museos, bueno, le dijimos al tío, porque en este momento está trabajando con unos drones muy especiales, ¿no? Para hacer los levantamientos extensos, después se va a meter adentro, etc. O sea, son experiencias que tenemos que... Hoy día hay que asumir todo eso, ¿no? Ahora, bueno, la tarea de un museo no termina nunca, ¿no? Ningún museo puede decir que he cumplido mi misión, ¿no? Siempre va a haber algo más, ¿no? Por suerte, por suerte para el país, por suerte para el museo, por suerte para los artículos. Y de buena calidad, ¿no? Yo estoy haciendo de jurado para el Ministerio de la Cultura la política de nuevas adquisiciones. Y tengo que ver, ¿no? Y me he puesto muy celoso, además, de la corrección que se está generando, ¿no? Sí, nos dicen sobre el tema de las colecciones y de completar las colecciones, Francisco. Bueno, nuestros museos, ambos, quizá más el de ustedes, me gustaría saberlo, se han construido también con una dosis importante de generosidad. Más de la mitad de la colección del Bellas Artes ha llegado al museo vía donaciones. Y eso que el Estado, desde el comienzo, hizo esfuerzos como, por ejemplo, adquiriendo una parte significativa de la colección de la Exposición Internacional de 1910, que era como el arte del momento, por así decir. Pero este tema también de incrementar y mantener al día las colecciones, también ha habido muchas donaciones de artistas, de colecciones particulares, en fin. Hay un juego entre un poco de recursos del Estado, muy insuficiente todavía, creo yo, para lo que tú decías, que es una discusión interesante también. Yo comparto contigo que al menos un museo nacional tendría que ofrecer al país también algunos ejemplos significativos de la práctica artística internacional, y no concentrarse solamente en lo que es su obligación, evidentemente, que es mantener una colección de la producción nacional. Pero, ¿cómo ha sido este tema de las adquisiciones y completar la colección y construir la colección que tú dices que has podido duplicar, Francisco? Bueno, puede ser más que duplicar incluso, pero ese decirlo de duplicar suena bonito. Bueno, yo creo que en primer lugar, bueno, el museo desde su origen ha contado, digamos, con donaciones, ¿no? Y cuando yo ahí encontré, digamos, que había muchas cosas por completar. No había nada de la generación de los 70, 80, ¿no? Muy problemática para integrar una colección, digamos, en la situación política que vive en el país, de nuevo. Así que eso fue lo primero, ¿no? Y con muchas generaciones de los artistas, digamos, recibí una cantidad de obras importantísimas y creo que en este momento, y seguimos incluso, ¿no? En ese periodo. Y hemos logrado, digamos, tener, digamos, ahí una compasión completa, hacer, mostrar algo, ¿no? En ese periodo, ¿no? Y nunca hemos podido comprar, realmente, ¿no? A veces ha habido privados que nos donan obras que ellos las han comprado y las han donado también, ¿no? Artistas internacionales que después te están exponiendo en una galería privada, nos conocen, nos van a dejar una obra al museo, digamos, también se ha dado eso, ¿no? Ahora, la parte internacional de exposición, nosotros la hemos resuelto con estas grandes muestras que hemos hecho, ¿no? La última fue, digamos, de Soficial y de Marta Rosso, ¿no? Pero constantemente estamos en esa parada, ¿no? Es muy difícil, cada día más difícil, ¿no? En un momento dado las embajadas bajaron, digamos, los apoyos, ¿no? Pero lo hemos ido haciendo, ¿te fijas? Porque es importantísimo, digamos, que el interés cultural chileno también vea, digamos, tenga la experiencia de lo que está sucediendo al mismo año en otros lugares, ¿no? Desde luego, una de las cosas que nosotros hicimos en ese campo fue completar referentes, ¿no? Chile tenía muchas deudas, ¿no? Deudas, por ejemplo, se hablaba de esta vanguardia italiana, de esta vanguardia nacional, ¿no? Y nunca se había mostrado un original de esta vanguardia italiana, ¿no? Y, bueno, conseguimos eso con apoyo de la embajada. Seguimos en Benito de Oliva también, ¿no? Que fue muy importante, ¿no? Esto fue gracias a una muestra también que había en el espacio prueba en Buenos Aires. Y, digamos, llegó acá intacta, o sea, fue muy completa, ¿no? Pero después, digamos, hemos tenido... Yoko Bono fue un esfuerzo nacional, ¿no? Fue la primera gran muestra internacional que tuvimos, ¿no? Las Bienales de San Pablo, la primera fue pura colaboración de organismos internacionales con artistas de ellos que estaban exponiendo, ¿no? La primera vez. La segunda vez fue el Banco Itaú, digamos, que respaldó esto. Y eso ha sido siempre, digamos, uno tiene que llevar el proyecto a alguna parte y decirle, mire, no se puede perder esta película. Usted tiene la gran oportunidad, digamos, ahora de marcarse en este baile, ¿no? Y este artista es... Y así fue yo, etcétera. Varias muestras internacionales de muy buen nivel. Bueno, desde luego con Marcel Duchamp, ¿no? Y con Boyce, ¿no? Tienes un saludo cariñoso de un ex-alumno, Jorge Opaso, que te... Jorge, pero le envía un saludo. Muy buen artista, es un artista que trabaja desde el imaginario cómic, ¿no? Vivo en Buenos Aires. Así es. Está casado con una escultora muy interesante también. Nos dice que en Buenos Aires, para mostrar estas iniciativas de apertura, por así decir, había una interesante iniciativa de vitrinas de exhibición en los principales hospitales públicos de la ciudad. De manera que el museo se ha hecho como más ubicuo, lo dice él, digamos. De manera que, sí, hay oportunidades y hay que usar la imaginación de alguna manera. El problema es la protección de esas obras, ¿no? Así es. El Bellas Artes tiene una sede, digamos, en el Morte de la Florida, ¿no? ¿Cómo se llama? El Bertúcio, por favor, Bertúcio, no sé cuánto, ¿no? Y nos ofrecieron un espacio a nosotros, pero no era un espacio cerrado, ¿no? Sino que eran como ciertos holes, ¿no? Pero no nos daban ninguna garantía de cuidado y nosotros no pudimos financiar a nadie para que estuviera ahí justo con la obra, ¿no? Y eso no lo pudimos aceptar. Esas son iniciativas que son caras, ¿no? Porque no solamente hay que dotar a la obra de protecciones, sino que tiene que estar acompañada. Tiene que haber alguien que diga, por favor, no toque, ¿no? Claro, porque la gente no puede creer que no puede tocar, ¿no? Yo he tenido dificultades con el público en las inauguraciones, incluso. Sin duda. Es un problema porque los museos nuestros tienen una responsabilidad respecto al patrimonio que reciben, evidentemente. Lo tienen que cuidar y los tienen que entregar a la generación siguiente. Algunos museos como el Prado se han atrevido ahora último con iniciativas de reproducciones de alta calidad para difundir un poco más. Es como lo virtual. Nunca en la obra misma. Nunca en la baja. Eso estamos haciendo nosotros, ¿no? Tenemos unas reproducciones fideninas de muy alta calidad y lo hacemos cuando vamos fuera de Santiago. Porque yo, llegando al museo, con el Banco Itaú, proyecté, digamos, hacer una gira de una selección de colección por el país, ¿no? Fue honesto, ¿no? Porque había lugares apropiados, salvo Concepción, ¿no? ¿No es cierto? Y, ¿cómo se llama? Y Punta Ré. No, era Puerto Amor, me parece. Todo lo demás era un desastre, ¿no? Era un desastre. Centros culturales que tenían salas totalmente húmedas, con sol, etc. O sea, todo lo que llevamos tuvo que pasar después por restauración no seria. O sea, el problema es ese. ¿Cómo lleva? Entonces, hoy día tenemos esto y va nuestro equipo de educación con esta parte, hace un ejercicio, digamos, con estudiantes que sirve para explicar las obras que hay ahí, ¿no? Etcétera. Nos llegan también ánimos diciendo que comprenden los esfuerzos que tenemos que hacer en las circunstancias que enfrentamos y en las circunstancias difíciles que hemos vivido como país y frente al cambio de paradigmas tecnológicos. O sea, son muchas cosas al mismo tiempo y alguien nos dice que comprende, dice, ¿verdad? Dice, pertenecemos a una generación que tiene que aprender nuevas destrezas y rápido. Lo cual es cierto. Muy rápido. Muy rápido. Muy rápido, ¿no? Yo trabajo con mis estudiantes, ¿no? Al comienzo, solamente por Zoom, ¿no? Pero como el Zoom es realmente agotador, ¿no? Y uno no tiene tiempo, digamos, de atender todo, porque también son limitados los de los tiempos que te da el Zoom, qué sé yo. Entonces, tengo también una página abierta donde ellos ponen los trabajos de escribir los fundamentos, ¿no? Me escribo cartas con ellos, ¿no? O sea, tengo un correo digitado que se va a hacer. Y estamos, pues estamos con tres elementos, ¿no? Y llegamos a ciertas reuniones de curso, digamos, de parte del curso, una vez a la semana, digamos, por Zoom, ¿no? Y la verdad es que al comienzo costó bastante, ¿no? Pero hoy día el curso ha desarrollado una productividad notable. Y es la única exigencia que yo le dije que tuviera teléfono, ¿no? Y que mandaran fotos por teléfono. Algunos hacen cosas más que mejores que el teléfono porque tienen equipo, ¿no? Pero con eso también no hay ninguna limitación de tipo económico para el equipo. Porque todos tienen teléfono. Bueno, te saluda también Carlos Gallardo y dice que le encantaría verte aunque fuese virtualmente. Sí, me está escribiendo, Carlos. Me está escribiendo, le dije que por favor me diera la próxima semana porque esta semana he estado sobrevendido, ¿no? El jurado, las clases, qué sé yo, al museo, ¿no? El jurado son cuatro semanas más o menos reuniones latísimas, ¿no? Francisco, miren. Bueno, ahí no hay problema porque ahí hay, el jurado, digamos, son, a ver, son como ocho o nueve miembros. Yo soy el único hombre, ¿no? Bueno, por lo menos. O hay paridad. O hay paridad positiva. Francisco, mira, nos va llegando el tiempo que tenemos disponible. Yo quisiera decirte así, de buenas a primeras. Si tú que tienes tanta experiencia en esto, pudieras decir cuál es como el desafío principal que tú ves para los museos en el futuro y cuál es el del MAC que le dirías a tu sucesor. Mira, yo creo, y bueno, lo mismo para Bellas Artes, para los museos, decir crecer. En primer lugar, crecer, ¿no? Hay una generación joven muy potente, hay un desarrollo nuevo del arte que tiene, yo creo, un fuerte origen en todo lo que fue la generación justamente de los años 70, 80, ¿no? Y hay un potencial ahí enorme que no puede quedar guardado, ¿no? O sea, esas obras, toda obra de arte tiene un espacio social necesario, ¿no? Hay un público, todo escritor escribe para una especie de público figurado, ¿no? Y públicamente es donde se va a encontrar esto, ¿no? Con ese público a lo mejor no se encuentra nunca. Pero esa posibilidad es absolutamente... La tenemos que dar. Y hay muchas producciones de mucha calidad. Cuando yo ingresé a la escuela, era la única escuela de arte, ¿no? Yo ingresé el año, perdón, ingresé el mismo año que estaba Albers en Chile fundando la escuela, trabajando para la Facultad de Arquitectura y creando la Escuela de Arte de la Católica. Pero la Escuela de la Católica, ¿no? Actúa con un programa que para mí fue fantástico y por eso tomé un primer año ahí. Pero él, ¿cómo se llama? Fue un poquito encriptada al comienzo, ¿no? Empieza a salir mucho posteriormente, ¿no? Yo creo que ahí tuvo una muy buena... La presencia de Vilche fue muy importante, etcétera, ¿no? Empieza a hacerse público eso mientras que la Escuela de la Chile, digamos, durante el periodo de la dictadura, era muy escondida. No se hacía en ese mismo, ¿no? Pero era, como te digo, yo habité un espacio en el que era muy poca la producción de arte entonces. Había tantas escuelas de arte funcionando. 17 serán... En un momento dado fueron 23. Ahora, si cada Escuela de Arte de esa entrega... Hay mucha gente que sale que no van a ser artistas, no van a ser a las Escuelas de Arte, ¿no? Es importante que estudien arte, socialmente, culturalmente, para el país. Pero artistas, digamos, ponte tres al año de cada uno, ¿no? Es un hecho enorme, ¿no? Y le estamos negando la posibilidad a esas obras, ¿no? De comparecer públicamente. Es una responsabilidad de Estado eso, ¿no? Es una responsabilidad que tenemos que asumir. Tanto la universidad como la universidad estatal, pero en general toda la institución estatal es dedicada a esto, ¿no? O sea, esos jóvenes tienen que estar confrontándose con las obras que hay en las colecciones, ¿no? Tienen que estar confrontándose con el público y confrontándose entre ellos, ¿no? Dialogando entre ellos, ¿no? Y es lo más importante. Y el museo es la casa de eso, ¿no? Es la casa de ese diálogo, ¿no? ¿Fue para ti, Francisco, en tu formación artística el Museo de Bellas Artes un elemento marcante, de alguna manera? Mira, muy marcante porque nosotros tuvimos ocasión con lo que era lo más adelantado que estaba produciendo en arte, ¿no? Y yo trabajé con un grupo, con Virginia, fuimos bastante líderes, ¿no? Y un grupo que en un momento a eso le pareció insuficiente y planteó otra cosa, ¿no? Y empezó con el concepto de arte experimental, ¿no? De presentación, trabajo con objetos, ¿no? Con hechos cotidianos, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo creo que esa oportunidad que quedaba de estar ya en un lugar de frontera, ¿no? Y tener la oportunidad de cuestionar una frontera que es importante, ¿no? Un artista joven formándose eso es de lo más importante que hay, ¿no? Y en ese cuestionamiento, a su río, pero a lo mejor era algo más que pasó, ¿no? Cecilia Vicuña era ese momento, ¿no? Y crea el Salón de Otoño en el Bellas Artes con Nemesio, ¿no? Una época pujante, empezaba a terminarse una época pujante que es la época de toda la manga plástica de Juan Pablo Lagroa también, ¿no? Nosotros, varias cosas saliendo en el diario como noticia policial a veces, ¿no? Porque nos dijeron de todo, ¿no? Tú eres demasiado popular, Francisco, entonces te llegan más saludos. Saludos y opiniones. Cristian Gallegos te saluda y destaca la opinión, la importancia de la labor educativa en ambos museos, porque dice que no solo se trata de una experiencia estética, sino también una aproximación a la institución del museo. En cierta manera, el museo construye una obra con sus obras, ¿no? Así es que, sí, pero yo creo que en el caso de ambos museos existe esa conciencia de la importancia que la mediación y educación tiene hoy día, y eso es muy fuerte. Con Cristian, cuando estaba a cargo de nuestra unidad de educación, logramos cambiarle el rumbo, ¿no? A los equipos que estaban ahí, ¿no? Y en cuanto, digamos, a analizar el proceso constructivo de obra. El mismo es un artista, ¿no? Tenemos dos obras de él en la colección muy valiosa, ¿no? En la exposición actual hay una obra de él, ¿no? Muy notable, ¿no? Se hizo cuando, mira, yo les propuse a mis alumnos del Magister, ¿no? Trabajar con el hall del museo. Y él hizo una obra muy notable con eso, ¿no? Hubo otra, Isidora Correa, recuerdo que hizo una obra también muy interesante. Sí, también aquí se nos plantea Jaime Rostron-Coso de Viña. Plantea también otro tipo de desafíos que tienen los museos, como los desafíos museográficos, por así decir, ¿no? Cómo presentar, qué presentar, qué información dar de las obras, cuánto ampliar esa información. Él no lo dice, pero claro, sí, también lo dice, en cierto modo, que se puede hacer eso también de manera virtual. Algunos museos también lo hacen, combinando una información directa con una información virtual. Es decir, también en las formas de mostrar tenemos un desafío grande que enfrentar, yo pienso. Absolutamente cierto. Yo creo que hoy día los museos, ¿no? Deben trabajar con diseñadores museográficos, ¿no? Que sean, que tengan capacidad de pensar experimentalmente. Pero eso es caro también, o sea, que en cada exposición, montarla de acuerdo con la museografía que requiere, ¿no? Creo que la muestra de Pei Lugge en Jaime Nueva York, ¿no? Abre esa posibilidad, ¿no? Que fue el mismo experimento que se hizo en Santiago, ¿no? Que son museografías e instalaciones museográficas que solamente sirven para esa muestra, ¿no? Claro, ¿no? Eso es, bueno, esas cosas hay que enfrentarlas. Pero ahí tenemos que cambiar el país, ¿no? Claro, no puede ser en un país, digamos, que cree en estas, que crea más en estas cosas, ¿no? Y que no use estas cosas como decoración, ¿no? O atributos de prestigio, como los romanos llevando piezas valiosísimas a Roma, sencillamente porque, digamos, la legitimidad de poder sobre esa sociedad, ¿no? Exactamente. Bueno, Francisco, yo creo que con tu reflexión sobre el país, que yo comparto mucho, porque todas estas cosas parece que requieren muchos y muchos recursos, pero este país ha invertido muchos recursos y muy bien en grandes obras de infraestructura. Yo siempre digo, siempre saco un ejemplo que la gente se olvida, que hace muchos años cuando se hablaba de purificar las aguas sucias de Santiago y de alcantarillado, se estimaba que era algo como de fantasía, como una autotía imposible, que estas plantas valían millones de dólares. Bueno, y el país en cuanto pudo fue, las construyó y está muy bien. Y eso es la salud de la población y de la ciudad, etcétera. Yo creo que, no digo que de la misma escala, pero si se introdujiesen los temas de la cultura también en esa escala de inversiones y se estuviésemos convencidos... El gran desafío del país es entender que el concepto cultura no se cosifica en sí mismo, ¿no? Que cultura es un espacio común de educación, habitación, alimentación, ¿no? Son salud, desde luego. Sin esas cosas no hay ninguna posibilidad, ¿no? Cultura tiene que ser igual. Si se cosifica cultura, se puede ser... A esto dejémoslo para último, porque es prescindible. Y no es prescindible, ¿no? O sea, evitar que esa población pueda pensar, digamos, en otra posibilidad de vida, ¿no? Mira, yo te voy a contar una cosa muy trágica que me sucedió, digamos, caminando por la calle me encontré con Fernando Monter, ¿no? Le dije, oye, Fernando, te felicito por lo que estás haciendo con la nutrición. Me dijo, pero Pancho, por favor, no me felicites. Yo tengo un problema de conciencia muy grave. Y a mí me causó esto una gran extrañeza, ¿no? Le dije, pero, ¿cómo no te puedo creer de qué estás hablando? Los niños que yo mejoro de los problemas de nutrición vuelven a una casa de 20 palabras. 20 palabras significa 20 cosas, 20 cosas que designar, ¿no? O sea, y las otras cosas, ¿no? Y los otros elementos esenciales de la vida, ¿no? ¿Dónde están? Es por eso que cultura es un total que no puede ser indesoluble, ¿no? No podemos estar pensando que cultura es lo prescindible, ¿no? Y bueno, ahora estará en la casa, bañar al 10%, etcétera. Porque eso es muy miserablemente, muy miserablemente. Bueno, no. Nos preguntan para ir finalizando si haremos actividades en conjunto. Yo ya puedo adelantar que sí haremos actividades en conjunto. Desde luego tenemos una fija que es la Bienal de Artes Mediales, que será en conjunto entre los dos museos intercomunicados, etcétera. Y surgirán otras. Y hemos tenido el año pasado la emocionante exposición de Antunes con tres exposiciones y los dos museos. En fin. Y tenemos una colaboración ahora alrededor de una obra de Norton Massa. Y, en fin. Y vamos a seguir inventando e imaginando otras. Así que a quienes nos preguntan... Claro, es lo que tú has dicho, es importantísimo imaginar otras, ¿no? Esto muestra la posibilidad, ¿no? La posibilidad real de eso, ¿no? Hay que sentarse a soñar, ¿no? Exactamente. Y soñemos que habrá un país en que la cultura esté en el centro de su desarrollo y no sea lateral. Así es que, nada, Francisco. Yo te agradezco muchísimo la paciencia, el entusiasmo por acompañarnos en esto que consideramos tan importante, como también a todos quienes nos han escuchado y visto. Ojalá nos acompañen no solo en estas ocasiones, sino en mantener vivos estos museos, en sacarlos adelante y en convertirlos en piezas claves de nuestro futuro. Así que muchas gracias, Francisco. Bueno, gracias a ti por la invitación. Oye, muy complacido de estar, ¿no? Juntos una vez más, ¿no? Renovar nuestra vecindad virtualmente, Francisco. Bueno. Y celebrar el cumpleaños y ser muy auspiciosos de que los dos museos pueden crecer, ¿no? Físicamente y en todo sentido, ¿no? Que lo hagamos. Empujaremos para ese lado. Bueno, buenas noches. Muchas gracias a todos los que nos han acompañado y a todos los que han permitido que esta transmisión se lleve adelante. Buenas noches.